Voy a empezar con una intimidad. Cuando yo dije que el título de esta columna es Aprovechadores de oportunidades, Hugo me dijo en voz baja, ya estábamos en la TAN, ¿no será desaprovechadores? La verdad que la Argentina es un país que se dedica a desaprovechar oportunidades. Lo pensé de ahí. Es la lógica. Pero es tu título. Y esto nos ha transformado a los argentinos en aprovechar cuanta oportunidad tengamos de sacar alguna ventajita. De pagar algo menos, de conseguir un descuento. La verdad que hoy el consumo en la Argentina, que se desplomó en estos últimos años de tanta inflación, nos convierte en buscadores de esto. Es decir, hay un 3x2, saco la cuenta a verme, compro, si tengo la plata. Y el Cyber Monday. Yo ayer le pregunté sobre el Cyber Monday a Damián Dipache. Le dije, ¿no será que todo el mundo después está un nubilado creyendo que va a conseguir una ventaja? Y te lo aumentaron antes. Y me dijo, y más o menos. Es probable. Y justamente es una de las advertencias que yo quería reiterar. Ojo, también es cierto que las empresas se están cubriendo con precios a los que no pueden vender. Y de alguna forma tienen que vender. Generalmente, lo que te cobran, aquellos que te bajan genuinamente el precio, es que tenés que pagar más en cantidades. Te tenés que llevar, no sé, 4 unidades y si necesitas una te sobran. Pero hay casos notables. Creo que es la etapa de crónica o diario popular. Uno de los rubros que más creció ayer en la primera jornada de Cyber Monday fue la venta de pañales. 200.000 unidades se vendieron en una sola jornada. Lo que muestra que si al consumidor le pones un precio que le interesa, reacciona enseguida. Hay algunos precios de pasajes, de electrodomésticos, que hay que sacar la cuenta. Incluso dividirlo por 60 y... Ayer cerró el Blue 65.50 y ver 100 dólares es razonable o es una barbaridad. Yo he visto zapatillas en el centro arriba de 100 dólares en pesos. Y la verdad que es un despropósito para el Poder Adquisitivo Argentino. Pero hay de todo. Y ahí justamente es donde hay que aprovechar la oportunidad. Y hay una que viene servida en bandeja. Y de hecho, Hugo, es la carta de presentación de este Cyber Monday. Probablemente sea una de las últimas ocasiones en que vos podés pagar en 12 o en 18 cuotas. Digo fija, no sin interés. Porque muchas veces el interés está puesto en la cuota. Pero a veces la empresa o el comerciante que quiere vender, pone el menor margen posible y ahí te conviene, teniendo en cuenta, sobre todo, aquellos que están asalariados, que reciben ajustes por paritarias o que tienen dólares guardados y especulan que, bueno, si la Argentina necesita exportar el tipo de cambio, como decía Orlando Ferrer, probablemente sea más alto que el actual. Y bueno, lo vas pedaleando con eso. La verdad que en eso consiste este aprovechamiento de oportunidades, donde insólitamente hay hasta alimentos y bebidas dentro de esta oferta que tiene 550 empresas. Cuando empezó el Cyber Monday eran ocho. Y hoy en el Cronista Comercial, y con esto cierro, Hugo, hay una nota que firma nuestra colega y amiga María Iglesias, de la constructora Elipsis, que habla de consumos postergados por los argentinos. ¿Dónde están los mayores rubros de consumos postergados? Pañales, no me digas. No, alimentos, vos fijate. No, yo justamente para... Después, mejoras de decoración de vivienda, indumentaria y calzado. Espera, ¿esos alimentos? Alimentos, primer rubro. 19.400 millones de pesos. Es una cuesta hecha entre jefas y jefas de hogar de todo el país, 5.500. Y se les pregunta. El total son 104.000 millones de pesos de consumos postergados. Sí, sí, sí. Lo dividís por el dólar y te da unos 6.500 millones de dólares. Es mucha plata que no se va a volcar de golpe. Pero ojo, también en los diarios de hoy, creo que en Bae Negocios, se habla de que los argentinos fugaron 84.000 millones de dólares en 4 años. La verdad que esa fuga es relativa. No es toda esa plata que está en el exterior. De hecho, vos comentabas con Jorge Rousseler que en enero aumentan 50% el alquiler de cajas de seguridad, porque mucha plata salió de los depósitos y se fue a las cajas de seguridad. Esa plata está disponible para el consumo en la medida de que si vos asomas la cabeza no te peguen un martillazo para rompértela. Y la verdad que eso depende de lo que vamos a saber dentro de aproximadamente 36 días cuando asuma el nuevo gobierno y ojalá, cruzo los dedos, anuncie un programa económico integral, no pedacitos sueltos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!